Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día, en estos días difíciles que corren, donde hay algunos temas que están en el centro de la escena, como el acuerdo o no con el FMI, quiero hacer algunas consideraciones que ayer toqué tangencialmente, pero que hoy quiero ir a fondo. Es muy importante que en este debate, el Frente de Todos, el proyecto nacional, popular, democrático, feminista y revolucionario, no se rompa. Es muy importante. Es muy importante que tratemos de, a rajatabla, mantenernos unidos. Quizá este no sea el mejor acuerdo, ahora es el único posible. En la breada de enfrente está el default. Embargos, inhibiciones a la hora de importar, sabotaje en todo el mundo financiero, aislamiento, imposibilidad de comerciar. Una verdadera catástrofe. Que aquel que elija el camino del default, sepa que ese es el camino, la catástrofe. Y esta vez no tenemos a Chávez, no tenemos 12.500 millones de dólares de alguien que nos ponían la mano en el hombro ante la indiferencia mundial y nos tiraban una soga. Eso no existe más. Por eso, que aquel que en nombre del kirchnerismo duro te dice que no hay que pagar la deuda y encima hace gestos rimbombantes de renuncia y cosas por el estilo, te digo, cuidado, cuidado con lo que hacen. Si no rompemos, si este proyecto se deteriora y cae, vienen ellos, ¿eh? Y vienen por nuestro pueblo. Vienen con todo. Vienen a proponer y a restaurar lo que propusieron siempre. El endeudamiento, el coloniaje, el Estado ausente, el recorte de derechos, el recorte del gasto social, el abandono de las grandes mayorías populares, el ajuste de la educación, el ajuste de la salud, de los jubilados. Si nos rompemos, vienen ellos. Miren, sinceramente creo que Máximo se apuró en hacer lo que hizo. Yo, sinceramente, no puedo creer que Cristina esté de acuerdo con eso, con esa renuncia. Es una renuncia que, si es para la tribuna, está equivocada. Y le digo a los pibes de la cámpora, ¿cuántos cargos tiene en el Estado? ¿3.000? ¿4.000? Miren, muchachos, si esto se deteriora, por los primeros que van a ir es por ustedes, ¿eh? Por todos ustedes. A nosotros no tenemos nada. Yo no tengo un solo compañero en ningún cargo del Estado. Ni uno, ¿eh? Lo único que me dieron fueron tres años de cárcel, los tres años más duros de mi vida, de persecución, de desastre. Por eso, les pido que en la Cámara de Diputados, cuando se genere el debate, estén unidos, voten todos juntos. Ayuden y acompañen a Alberto. Ayuden y acompañen a Alberto. Y eso nos va a dar plafón político para después decirle que así como la luz, el aumento de la luz ahora lo tienen que pagar los barrios ricos, 500 countries. Que de ahora en más todo sea así. Que si hay que conseguir 13.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal y equilibrarlo, que lo paguen los ricos, que lo paguen los contrabandistas, que lo paguen los ladrones, que lo paguen los fugadores, que lo paguen ellos. Le ruego, le imploro a la Cámpora. Que no rompan esto. Que no caigan en esa fenomenal trampa que nos va a dañar absolutamente a todos. Néstor Kirchner pagó 9.810 millones de dólares sin chistar y se sacó al fondo monetario de encima durante más de una década, hasta que volvió Macri y hizo lo que hizo. Los neoliberales conservadores no tienen derecho a nada. ¿De qué van a hablar los del Frente para el Cambio? ¿Tienen que bajar la cabeza y votar? ¿Y acompañar a Alberto? Después de lo que hizo su jefe político, Mauricio Macri, que en cuestión de horas arregló 57.000 millones de dólares de préstamo, de los cuales se recibieron 44.400. El préstamo más grande dado a país alguno en la faz de la Tierra por el Fondo Monetario con un solo objetivo, que Macri gane las elecciones. Y encima las perdió. Nos dejó un desastre. Ahora le pido a todos los que en nombre del troquismo kirchnerista me vienen a hablar de revolución, cuidado, muchachos. Cuidado. Cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que hablan y cuidado con lo que dicen. Porque, miren, si el frente de todos se rompe y de nuevo esta lacra está conduciendo a la Argentina pobre de nosotros. Pobre de ustedes. Yo ya soy un señor mayor. Pero pobre de ustedes. Me extraña que hoy señores mayores como Juan María Ramos Padilla, Jorge Rayil, Luis de Lía, todos tipos de más de 65 estemos obrando como si fuéramos pibes de 18 empujando el carro de la historia, señalando caminos, construyendo escenarios de combate político. Porque, en definitiva, la plaza Lavalle y la comarca andina, allí, el lago escondido, ante la usurpación de Lewis, son eso, son campos de batalla. ¿Cuántas batallas que hay que dar en la Argentina? Por eso, apoyar y ayudar a Alberto y apretarlo, apretarlo. Porque algunos te dicen, no sin razón, che, pero ¿cómo vamos a confiar a Alberto que después con Vicentín y después con mil peleitas se cagó y se fue al mazo? Muchachos, Alberto viene de decirle a Rusia que se quiere alinear con Rusia y a los chinos que admira la revolución china. Bueno, este, sepamos a este compañero militante peronista, Alberto Fernández, decirle que el país y el mundo no son los cafetines de Buenos Aires, donde a todo el mundo le decís lo que quiere escuchar. Ahora hay que hacerse cargo de que efectivamente somos un país que quiera alinearse a cosas que vuelven con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Le pido a la Cámpora, le imploro a la Cámpora, no voten contra el acuerdo, es un error, un tremendo error político, una grosería política. A vos, Máximo, sobre todo a vos, que sos el que más responsabilidad tiene, un buen pibe, un buen compañero, un buen militante, un buen dirigente. que tengan muy, muy buenos días y ojalá que no nos rompamos, que el frente de todos siga unido. Mucha fuerza. Gracias. 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 Gracias.